En la sala de la Constitucional del Poder Judicial de Honduras se han presentado dos recursos por inconstitucionalidad. Uno contra la Junta Directiva de Jorge Cálix y otro contra la Junta Directiva de Luis Redondo. El abogado Mario Díaz es el coordinador de jueces del Poder Judicial. ¿Qué sigue ahora, después de haber recibido estos dos recursos a nivel de la Corte? Bueno, lo que sigue es que la sala de Constitucional, que es la que va a conocer este recurso, tendrá que decidir, después de ver el escrito que se le ha presentado, resolver si lo admite. Ese es el primer paso. Y si lo admite, habría que ver si lo hace con suspensión del acto que se está reclamando o lo hace sin suspensión del acto reclamado. Luego, pues, una vez que se ha pasado este trámite, va a resolver por el fondo. La sala constitucional emitirá una resolución que puede ser por unanimidad o por mayoría. Si fuera por mayoría, pues eso tiene que conocer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Abogado, ¿se veía venir ya esta acción? ¿Realmente le compete al Poder Judicial ahora resolver este conflicto? Bueno, siempre he sostenido, así como muchas personas en el país, que este es un asunto estrictamente orden político y que, por ende, debe resolverse en ese nivel. Creo que no es correcto politizar, digamos, al Poder Judicial, judicializar la política y que, por ende, pues, este tema debe ser resuelto en el ámbito en el que se creó el problema, que es el ámbito estrictamente político, partidario, y que ese nivel me parece que es el más adecuado para que se resuelva. Puesto que entonces eso es llevar más elementos de su sobra, de inestabilidad y, pues, no dar una imagen frente a la sociedad hondureña que requiere paz, que requiere tranquilidad y que requiere orden para desarrollar sus actividades normalmente. ¿Hay independencia política en el Poder Judicial para resolver sin ningún sesgo o de inclinación partidaria? Bueno, siempre se ha cuestionado, ¿verdad?, que no siempre la Corte Suprema resuelve conforme a parámetros estrictamente legales, sino que siempre hay criterios de otra naturaleza. Eso históricamente ha ocurrido en el país. En este caso no va a ser la excepción y, por ende, pues, eso es lo problemático de este tipo de problemas cuando en el nivel, digamos, de la política del país, los actores de esos hechos no se ponen de acuerdo en cuáles son las mejores formas de resolver sus conflictos. Bien, muchísimas gracias al juez Mario Díaz, coordinador de tribunales del Poder Judicial, ya en poder de la Corte dos recursos de inconstitucionalidad. Ambos pretenden anular uno a Jorge Calix por parte de Luis Redondo, prácticamente, y otro a Luis Redondo por parte de Jorge Calix. Así está la situación política que involucra ya la justicia en Honduras. Buen día.